que espero y esperamos todos los reynosenses que siga igual. Y bueno, el único interés es que todo el mundo salga a votar el día de hoy buscando la participación en la Cámara de Diputados. Yo creo que es muy importante que todos estemos participando dentro del municipio de Reynosa y ojalá que sea una elección donde realmente se refleje el sentido de los ciudadanos reynosenses. ¿No le han reportado ningún incidente grave? No, hasta el momento no. Yo me informo a través de los comentarios que hacen ustedes. Y bueno, todo el día hemos estado monitoreando a través de la propia información que ustedes van generando. Y el día va bien y espero que vaya mejor. Las expresiones de descalificación y ataques que se han hecho en las últimas horas hacia ustedes y su gobierno, ¿cómo las ha tomado usted, Ercan? No las tomo en cuenta en este momento. Yo creo que tengo que ser muy respetuoso del aspecto del proceso electoral. Ya habrá tiempo y momento para ese tema. Y lo que podemos generar aquellos que tenemos una responsabilidad en la administración pública es ser muy respetuosos. No podemos combinar temas de carácter particular con los de carácter general que son los de la ciudadanía. Y este es un día ciudadano donde está la expresión y la participación de cada uno de los militantes de los diferentes partidos y que creo que tenemos que respetarlo y poner el ejemplo. A los ciudadanos, ¿qué les diría en estas últimas horas que faltan para votar? Que salgan a votar, que es lo mejor que puedan hacer y que sea lo que ellos consideren conveniente y la propia ciudadana. Gracias.